No dirás nada, que a veces sé mejor No dirás nada, hacerme el favor Vas a decirme lo que quiero escuchar Vas a decirme que sos vos y me hizo todo mal Vas a decir que soy la mina perfecta Y eso a vos te molesta porque te merezco mucho más No dirás nada, que a veces sé mejor No dirás nada, hacerme el favor No, 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 no Vas a decirme que vos no podés más Porque soy demasiado buena, linda y especial Vas a decirme que vos sos un parado Y aún no tenés claro por qué me dejas escapar No dirás nada, que a veces sé mejor No dirás nada, hacerme el favor Vas a decirme que vos no me dejás Dejar es una palabra que preferí no usar Vas a decirme que sos muy complicado Un tipo encrucijado Y no me querés lastimar Decir que soy inteligente, divertida y transparente Para mi edad muy madura Y que no estás abiertura Entonces, ¿quién? Decime qué iré a hacer buscándome otra vez Y otra vez Si sabes que no decir nada A veces es mejor No digas nada No digas nada Hacerme el favor Y por favor Guardate tu lugar común En el bolsillo Y decime si acabó Que es más sencillo Apaga la luz cuando te vas En el pasillo Dura un ratito por mí Pero no digas nada Y a veces es mejor No digas nada Sé mejor Por favor Mucho gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Gracias 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 Gracias